El amor no puede estar muy lejos de una mente y un corazón agradecidos. Te invito a comenzar esta práctica dando una respiración lenta y profunda que te permita aquietar la mente. Una respiración lenta y gentil que te permita soltar las tensiones de tu mente y de tu cuerpo. Y te recomiendo también que cierres tus ojos para que puedas conectarte con este momento presente sin necesidad de controlarlo y sin expectativa simplemente entregarte a lo que es en este momento. Y desde esa actitud te invito a conectarte con la gratitud no como algo intelectual, ni siquiera como un sentir, sino como un estado de tu ser, como un estado natural de tu ser. Trata de experimentar la gratitud como el resultado inevitable de reconocer que sos libre. Agradezcamos por el poder que se nos ha dado y por la verdadera naturaleza de nuestro ser. Agradezcamos por el amor que nos creó por habernos creado inocentes por habernos creado perfectos por crearnos como un solo ser y por seguir amándonos y por seguir amándonos con un amor infinito que nos puede cambiar. Demos gracias también por el conocimiento de que nada de lo que hagamos puede realmente alterar el amor eterno. Damos gracias de que nada de lo que creamos o pensemos puede alterar el infinito amor de nuestro Creador. Demos gracias por los medios que se nos han dado para liberarnos de las ilusiones y demos gracias por los medios que nos dieron para liberarnos del dolor y el sufrimiento. Y también por los medios que se nos dieron para recordar lo que verdaderamente somos. agradezcamos con una sonrisa en nuestro rostro por el hecho de que podamos utilizar todo lo que fabricamos para limitarnos de una manera que nos ayude a liberarnos de las limitaciones. nos sentimos agradecidos del hecho de que todo lo que el ego fabricó pueda ser utilizado en favor de la salvación. Agradecemos que todo lo que inventamos para separarnos pueda ser usado para salvarnos. Agradecemos que todos los errores puedan ser corregidos y sentimos gratitud de que el pecado sea imposible. y agradecemos también a Dios por la función que nos dio en su plan e incluso al cuerpo por ser un medio de comunicación y un vehículo de aprendizaje. Agradecemos también por el tiempo que sirve como una alfombra en la cual podemos recorrer un camino de aprendizaje de regreso a nuestro hogar. Damos gracias por nuestras relaciones damos gracias por nuestros hermanos que nos acompañan de regreso a nuestro hogar. Agradecemos por ellos que nos acompañan con una sonrisa pero también por aquellos que cargan una pesada cruz una cruz que podemos ayudarles a soltar y a dejar atrás y les damos las gracias a nuestros hermanos por permitirnos ayudarles para así poder ayudarnos y sanarnos a nosotros mismos. agradecemos a todos nuestros hermanos por darnos siempre una nueva oportunidad para sanar. Les damos gracias a nuestro creador por habernos dado a nuestros hermanos para que el amor se pueda extender. agradecemos por todo el amor que nos dan nuestros hermanos pero también por sus peticiones de ayuda por sus pedidos de amor. Agradecemos la relación que tenemos con ellos en las cuales el perdón puede venir a sanar nuestra mente y también nos damos las gracias a nosotros mismos por haber escuchado y contestado la llamada por cada paso que damos en dirección a nuestro hogar. Agradecemos por todos los dones que se nos dieron para transitar este camino y nos felicitamos por seguir adelante incluso cuando nos asaltan las dudas la confusión o el miedo. Nos damos las gracias a nosotros mismos por cada gesto y cada pensamiento que hemos dado para ayudar a eliminar el dolor de este mundo. agradecemos por todos los milagros que nos rodean por no estar solos por el amor que nos sostiene y por la infinita fuente de felicidad que está siempre presente aunque no la queramos ver agradecemos por esa paz que no se puede perder por más que elijamos negarla constantemente agradecemos por la vida eterna que se nos dio y por nuestra capacidad de comunicarnos más allá de todo cuerpo toda forma o toda limitación y por sobre todas las cosas agradecemos por el milagro más hermoso de todos agradecemos por existir agradecemos por ser podríamos no ser podríamos no existir pero existimos y existimos porque somos amados todo lo que existe verdaderamente existe por toda la eternidad todo lo que es es eterno y por eso damos gracias gracias